...que vinieron para quedarse con esta cumbia que la acabé hace ya algún tiempo. A ver más, tronquen. 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 Tronquen. A ver más, tronquen. Por tu culpa. A ver más, tronquen. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un solo abrazo, yo digo que viva Colombia, que usted va a pensar que un gajo, que viva Colombia, que viva Juan Santo, que viva Gerardo Morales, y que viva el mundo, sí, 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 vaya. ¿Cómo va, Beto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que casi no volvía por mirarte como una joya preciosa por mirarte como a la más linda rosa por mirarte como una joya preciosa por mirarte como a la más linda rosa que no esconde lo quería que más hombres quería ¡Vamos! ¡Mujer! ¡Mujer!